¿Cuántos años duraste? Hasta el 81, cuando él falleció, como en mayo, él falleció en julio, y yo en mayo me retiré. ¿Poco después? ¿Poco antes de que muriera? Sí, sí, yo me retiré, porque había ciertos conflictos en la orquesta y dije, no, yo no quería estar ahí. Y me retiré, pero viajamos y trabajamos muchísimo, demasiado, demasiado, aquellos meses de junio, julio y agosto, que todos terminamos el 17 de septiembre normalmente, durante años fueron diario, diario, trabajo diario, pegado a las graduaciones de las escuelas. Y es que además era una orquesta de mucho prestigio aquí, y todo el mundo quería, ¿querías tener una buena música en tu fiesta? Sí. Bueno, nosotros viajábamos mucho hasta Sonora, hasta Hermosillo, Tamaulipas, acá el Estado de México, bastante, Guanajuato, Morelia, mucho, mucho, Culiacán, todo eso, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, ahí aquí, pues, bastante. ¿Y cómo era la relación, digamos, de los músicos entre sí en esta orquesta y de los músicos con el maestro Arturo Javier? Bueno, nosotros teníamos mucho respeto, mucha admiración y respeto al maestro, y, pero era muy amigable. Cuando preguntabas algo, este, estaba dispuesto a ayudarte. Yo fui de los que puedo considerarme afortunado de ver platicado muchísimo sobre orquestación con él, sobre análisis de diferentes tipos de obras. Él, pues, realmente me llevó a analizar, por ejemplo, Sibelius, Tchaikovsky, Brahms, cosas así. ¿Por qué? Porque a mí me interesaba, a mí siempre me interesaba todo eso. Y él sabía mucho, porque él había estudiado con dirección con un maestro, Celibidache o así, gran director, y, pues, él sabía demasiado trucos de, de, un día me acuerdo que estaba haciendo, me dijo, haz, este, el tocato y fuga en re menor para la banda del Estado. Y le digo, maestro, pues, yo la toqué en órgano, pero, ¿cómo lo voy a hacer aquí con él? La sola fala, mira. Mira, ay, Manuel, dice, mira, por atriles, ¿cómo? ¿Sí? La sola fala, mira. Le digo, pues, no voy a poder respirar, maestro. Un atril, otro atril, un atril. Alternándose las notas. No es, uno es, un colmillazo del maestro. Claro. Tremendo, y, pues, todo eso se le queda a uno.